Radio con Voz, transmitiendo desde la Feria del Libro en la Rural De lejos no lo ves, de lejos no lo ves, con Ramón Indart, de 4 a 5, Radio con Voz Florencia Halfon Laxman, autora del libro Fabio Vigente, de ediciones Futurock Conductora ahora dicen en Futurock, escribió un hermoso libro recorrido por las pasiones de Fabio De Leonardo Fabio, músico, militante, director, bueno tiene todo Fabio Así que hice un recorrido, nos conocemos hace mucho, Flor, ¿cómo andas? Gracias por venir De chiquito, gracias a vos, ¿cómo estás? La época de Radio Metro con Barsky ¿Te acordás? Ahí fue Jóvenes éramos Vos venías de, me acuerdo que entramos, vos entraste un año antes que yo Yo entré de productor, vos ya estabas de columnista, vos estabas haciendo radio ¿en dónde? Yo venía del Cholo Gómez Castañón En el mismo edificio era En el mismo edificio en otra radio Y de años anteriores creo que venía de Indomable Ya ni me acuerdo mi recorrido Pero bueno Tampoco tenés 50 años Y de trabajo prácticamente 50 Sí, está bien Y ahora estás en Futurock y ¿qué más? ¿Qué estás haciendo? Y después me voy al programa de La Negra Bernasi en pop Para hacer mi columna de actualidad Y bueno, y subirme a todo lo que ellos propongan Me imagino que es una caja de Pandora Traje inflación, sí, sí, buenísimo A partir de ahora, sí, inflación y Y esta, claro ¿Y hace cuánto tiempo que estabas? ¿Cuánto tiempo fue la investigación de Fabio Vigente? Bueno, no me deja muy bien parada eso Porque como me obsesioné muy zarpado No fue tanto el tiempo que estuve ocupándome Porque en realidad me sirvió mucho eso Del deadline corto Yo me había propuesto, este es mi segundo libro Me había propuesto después del primero No escribir ninguno más Lo mismo que digo ahora ¿La corrupción mata? ¿Era el primero? Claro Sí, un libro pesado Pesado, de tragedias Y no quería escribir nunca más Pero a la vez Veía esta colección de ediciones Futurock Que es una colección muy linda Que tiene, por ejemplo El libro de Julia Rosenberg Sobre Eva y las mujeres La escribidora Julia Rosenberg Es un libro precioso Hace poco salió el de Juan Elman Sobre Chile El panorama chileno Está el de Ernesto Pico Sobre el litio Me parecía una... Bueno, está el de Fito Mendoza Paz De Cultura O sea, tiene un poco de todo Pero es una colección muy ecléctica Muy linda Y yo decía ¿Qué puedo aportar yo acá? Y pensaba cosas Y de repente una amiga Mi amiga Nati Páez Me dice ¿Y Leonardo Fabio y el peronismo? Y ya dejé de escuchar Todo lo que vino después Porque dije ¿Cómo no se me ocurrió antes Leonardo Fabio Que es parte de mi vida Que es mi papá cantando en mi casa Que es, o sea Alguien súper incorporado A mi cotidianidad A la vez que Como no es mi contemporáneo No sé tanto de su vida Así que me metí Muy profundamente Mis amigos dicen Que me obsesioné Me iba a dormir Escuchando entrevistas de él Obviamente vi todas sus películas Hice 30 entrevistas No sé En dos meses Y bueno Y ahí te pusiste a escribir Ah, fue una cuestión De un rayo de enamoramiento O sea, lo cerramos en octubre El plan Sí Y entregué el libro en febrero Que mi editora me dice Me dice Yo cuando me dijiste Te mando un mail Pensé, bueno Viene un capítulo Empezamos a corregir Qué sé yo Y empiezo a bajar A bajar A bajar Y me mandaste el libro Y bueno, no sé Es que lo escupí Y, pará Y entonces cuando lo terminaste Dijiste Se cerró Digo, cerrá la investigación Pero esto te generó Alguna ventana de Encontré esto que me gustaría Algo que sea colateral Que no tenga nada que ir con Fabio Pero que te haya quedado Una ventanita Porque ahora me quiero meter En su vida Y su vida tiene 17 vidas En una Y claro Eso me pasó Que de repente Empecé a pispiar Un poco Lo primero que quería saber Era cuán abierto Era su entorno Para estar dispuesto Hablar Y me encontré Con un amor profundo De toda la gente Que contactaba Y bueno Ahí hice Esta idea De ahí pensé El recorrido Por sus pasiones Para poder contar Por un lado Toda su vida O sea Como si fuera de pepa Pero solamente Enfocada En el universo Afectivo Después en el universo Cinematográfico Después en el universo Musical Y después en el universo De militancia Que es como Vas agregando Información Y vas recorriendo Su vida otra vez Pero con esa información Y llegas a la militancia Que para mí Es como el corolario Bueno pero para mí En ese recorrido Porque en el secundario Siempre era Leonardo Fabio Y era Bueno El militante peronista Leonardo Fabio Y bueno Y la dirección de cine Y bueno Pero uno entraba siempre Sobre todo también Sobre todo también En la facultad Con el militante peronista El artista también El artista también Pero esa parte militante Que tanto nos llamaba La atención El recorrido de la vida De Fabio ¿Hay un quiebre De empieza a ser Ese militante Militante político O lo ves en todo El transcurrir de su vida? Bueno Pensá que él viene De una familia Muy pobre Mendocina Con un padre Que había abandonado A él y a su hermano Una madre Que se empieza a ocupar Todo lo que puede A la vez que Para poder dedicarse A lo que se estaba dedicando Que era escribir radioteatros Y trabajar en ese universo No podía estar todo el día Con los dos pibes encima Y entonces Los deja Aparentemente Con un relato De que era Un re buen lugar Para dejarlos Los deja En una Institución Brava Los deja Pupilos Y Ellos igual Se ocupan De no decirle a ella Que la están pasando mal Pero la pasan realmente Muy mal Pero bueno Lo que te quiero decir Es que en el medio De todo eso Él Ve por primera vez Regalos navideños Cuando le llega La caja que manda Evita Ve por primera vez Que en su barrio Se pueden atender En una salita de emergencia Cuando Perón Cuando Perón implementa Plan Entonces Estaba muy atravesado Porque bueno Ni hablar el abuelo Cuando se jubila Y la emoción De poder irse A Mar del Plata Bueno Entonces está muy atravesado Por esa historia Y de a poco Vas viendo Como eso Que significaba Emocionalmente Algo para él Empieza a hacer algo Que él Se encuentra Como con la posibilidad De expresarlo Y cuando se da cuenta Que tiene un micrófono Cuando se da cuenta Que puede hablar De sus ideas Bueno Las empieza a instalar Sin problema O sea Sin ningún prejuicio Yo Sin haberlo conocido Con el deseo Que me hubiera dado A conocerlo Pienso que Él Se plantaba en la vida Tan sin prejuicios A la vez de que Por supuesto con juicios Pero tan sin prejuicios Que también Me encontré Con que Un montón de gente Que de ninguna manera Pensaba como él No sé Mirta Legrán Susana Jiménez Hablan de él Con una admiración Muy profunda Y no aparece ahí Pero Era peronista Aparece una admiración Muy profunda Punto Y ahí me parece Que eso habla De cómo él era Además de Bueno Esa ternura infinita Que le generaba A todo el mundo En el libro Contás una anécdota Que tiene que ver Con uno de los libros Que él elige Cuando tiene que elegir Los regalos Cuando está en esta institución Y eso también marca Cómo el peronismo De alguna forma También lo marcó Artísticamente Desde muy pequeño No sé si nos querés Contar un poquito Acerca de esa anécdota Que es muy linda Claro Porque llega Esa caja Navideña Y tenía que elegir Algún producto Y se enoja A su hermano mayor Porque le dice ¿Cómo no elegiste Un chiche? Y no Él eligió un libro Y que conservado Hasta el final de sus días Un libro que Botón Tolón Que tenía muchos dibujos Y él estaba apasionado Con el libro Y los dibujos Porque finalmente Él se convierte Me parece Si bien Hizo hasta tercer grado Y se dice mucho Y él dice mucho Que era un analfabeto Que tenía errores De ortografía Hasta para hablar Pero la verdad Que él Fue un autodidacta Pero estudió mucho Para lo suyo O sea Se preparó mucho Para hacer lo que Finalmente se dio cuenta Que le interesaba Con todo lo que le costó Porque fue Esa madre que le empezó a decir Para sacarlo de la marginalidad En la que le estaba Le decía Anda, anda Actúa un poquito Acá te conseguí un bolo Para tratar de meterlo En un mundo de trabajo Y no de tanta marginalidad Y finalmente Con esa presión De la madre Encontró un lugar Encontró su pasión Cuando lo conoció A Torre Nilsson Al director Se encontró con que Era un Un tipo de cine Que le gustaba Que lo apasionaba Entonces aprendió mucho Con Torre Nilsson Se puso a estudiar A partir de eso Y ahí descubrió Que podía ser bueno en eso ¿De Mendoza a Buenos Aires En qué momento? De Las Catitas Te diría que además Es como Mendoza profundo Me fui a Las Catitas En estos cinco minutos De decir Me fui Fue muy flashero Bueno Él se viene Te diría A los 18 años Más o menos Porque Un amigo de él Tiene Al lado de No me acuerdo Creo que en ese momento Era Radio El Mundo Ya no me acuerdo Pero en una de las AM Donde había Radioteatros Al lado de eso Tenía Su No sé Su departamento Su casita Y entonces Se va a vivir con el amigo Le venía a Bárbaro Que estaba Al lado del laburo Y Y además El marido de la tía Le invitaba a cafés Entonces más o menos Tenía resuelta la situación Y recién ahí Pero se viene Y pretende Ir a la marina Y en la marina Lo echan Porque Un kilombero Claro Y Y va a buscar Todo el tiempo Ves como va buscando 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 Y también esta cosa De Viste que ahora se habla mucho En las escuelas Cuando a los chicos Les dan Todas las inspiraciones Posibles A ver qué es Con qué enganchan Claro Bueno Obviamente En su vida No existía nada de eso Pero En su vida Quiero decir Infantil o escolar Pero después Si empieza a aparecer Algo de esto Obviamente Una casa Con mucha palabra Con mucha voz Donde Imagínate La madre Que escribía En los radioteatros La tía Que actuaba En los radioteatros La abuela El abuelo Que todo el tiempo Contaban cuentos O sea La palabra Era Tenía un peso Muy fuerte En esa familia Y Y a él Se le Se le abrió Un universo artístico Y bueno Más tarde Obviamente Descubrió Que tenía un talento Pero lo laburó mucho Esto te quiero decir Que no es un día De pedo No sé qué Lo laburó mucho Se laburó Estamos hablando Con Florencia Halfon Es autora del libro Fabio Vigente Que presentaste ayer En la Feria del Libro Estamos ahora en vivo Desde la Feria ¿Cómo fue esa presentación? Estuvo Israel Adrián Caetano Hablando de cómo Si Fabio no hubiese existido Si él no hubiera visto Las obras de Fabio Quizá no hubiese hecho Pizza, Pizza y Rafazo Mirá Estaba Fernando Martín Peña Que moderaba Que es un gurú En eminencia En todo lo que tenga que ver con esto Y además contaba Que el propio Fabio Le había dicho Porque Fabio y Caetano No se conocieron Caetano se lo cruzó de lejos Alguna vez Pero no se conocieron Y que Fabio alguna vez Le había dicho A él A Fernando Martín Peña Que le hubiera gustado Hacer Pizza y Rafazo A él Mirá A Fabio Y estaba Antonella Costa Que es la hija De Martín Andrade Que trabajó muchos años Con Fabio Pero además eran muy amigos Y que contaba historias De cercanía De Fabio Que fue una ternura Y terminé llorando Y todo Muy emotivo Qué lindo Qué lindo Muy lindo estuvo Y encontraste A ver Te gustó más O supongo Vas a decir No Son cosas distintas Pero Del cantautor Y del director Bueno Yo estoy muy atravesada Por el cantautor Que en una época Viste Quizás al día de hoy Lo tildaban de grasa Y hay como un mundo Sí Total En Latinoamérica En Latinoamérica Es un boom total Y acá hay una cosa Medio esnob Sí, acá Difícilmente En una radio Digamos Bueno, y ahora vamos Con un tema Sin dar explicaciones Tiene que ser El día de su nacimiento Exacto Bueno, y eso me gusta Y eso me gusta todavía más Yo lo que no entiendo Es si fue tan popular ¿Por qué pasa eso? Bueno, pero Te cuento una Estaba empezando la dictadura Y entonces ya Él empezaba a aparecer En listas negras Y le avisaban Que ya Los amigos Le decían Che, no te puedo sacar En crónica No te puedo sacar acá De allá Bueno Entonces Había como una especie De shows Que no era como ahora Viste, grandes estadios No sé qué Entonces había shows En los barrios Y cosas así E incluso Había como Rankings Respecto de Che, en este barrio Funcionó mejor En este Se conocía todo Como estaban funcionando Los números en los barrios Y O en los distintos lugares A donde Se daban estos shows Y entonces surge La posibilidad De que Fabio Cante Acá en la rural Sí Apareció como Bueno, había un lugar No sé qué Sí, bueno Todavía no era Exactamente todo Lo que es ahora Entonces Digo, no tenía Esa representación Sí, sí, sí Entonces aparece La posibilidad De que haga un show En la rural Y bueno Y algunos dicen Bueno, dijeron La verdad Vamos a darle No sé Te juegues a la noche Ya está No va a juntar nada Se va a dar cuenta Que se murió Se va a notar En todos lados Que se murió Que la verdad Que no significa Nada para nadie Chau Ni hace falta Que hagamos nada Con él Esto es un pensamiento De su entorno Que pensaba Que los dictadores Iban a creer Que bueno No hace falta Ni que lo toquemos Porque ya se tocó solo El listo No funciona más Pero no habían registrado Que el jueves a la noche Era el día Era en que Las mujeres Que trabajaban En casas particulares Tenían libre Y se llenó A un nivel Descomunal Este nivel De popularidad Estaba en los universos Efectivamente Más populares Y cosas que Él disfrutaba Muchísimo Incluso Él decía Bueno Con esas críticas Como si soy Un escritor De vuelo Rasante Bueno No sé Pero Mi música Se escucha En toda Latinoamérica Y es cierto Que es distinto A lo que pasaba Respecto De su cine Porque Las primeras películas Al día de hoy Se estudian En la secuela de cine Se volvió Muy de culto Pero Las del medio Nazareno Cruz Juan Moreira Todavía están En el top 5 De películas Más vistas Del país Porque además Juan Moreira es increíble Es increíble Pero al día de hoy Tiene una fotografía Espectacular No es que la ve Si es vieja Y después me decía Berdisky Que porque ellos Eran muy amigos Y habla Berdisky Con mucho amor De Fabio Eran muy amigos Y Berdisky dice Yo me reprocho Al día de hoy Que yo le decía Eh, tu música No tiene nada que ver Con ese cine El maravilloso que hacer La música es una porquería Y que Fabio Le daba un poco la razón Que me parece Era un hábito Que Fabio tenía Como ser cortés Con quien hablaba con él Y él dice ¿Cómo es que me daba la razón? Ahora me lo reclamo Porque es buenísima su música Y yo soy un tarado Que no la sabía apreciar Así que también Me parece que se jugaba Un poco de De eso De, che Es una música Que no conocemos Es un tipo recitando Quizás nos parece Muy melosa No, bueno No sé No es para mí Es excelente La música Nos quedan Tres minutos Ese último Fabio El político El militante político En realidad Vos decías En la dictadura Se tiene que ir Vuelve recién En el 87 Eh, vuelve Sí, puede ser el 87 Vuelve 20 O sea, se toma como Son 17, 20 años Que se va Un montón ¿Y él qué dice De ese exilio? Ahí yo le pierdo El rastro Un dolor muy profundo En ese exilio Que solo se pudo Sostener por la música Porque como funcionaba Muy bien en el exterior Se va a México Después se va a Colombia Y sufre muchísimo Muchísimo Y empieza desde allá Antes de volver A mandar algunas solicitadas Aparentemente respetuosas A los dictadores Pero como diciéndole Che hermano El país está incendiando Yo quiero volver a mi país Y así va Dejame volver Le manda al Papa Le manda No solicitadas Que bueno Después la última que vimos Ya mucho más actual Se la mandó a Cobos Después de la 125 Que le dijo Bueno Usted ya Señor No entiendo Qué está haciendo Este gobierno Bueno El libro se llama Fabio Vigente Un recorrido por sus pasiones ¿En qué salón? ¿En qué están? ¿Dónde lo encuentran? El pabellón amarillo Están 2016 Ediciones Futuroc Y si no Directamente Tienda.futuroc.fm Pabellón amarillo Están 2016 De ediciones Futuroc Queda un poquito Se lo digo ya Quedan poquitos Sí Así que trajo acá algunos Para que tengamos Quedan poquitos Bueno Felicitaciones Gracias Y ya ¿Qué estás escribiendo ahora? No, basta Por favor Nunca más Hoy vamos a ver a River Play Está bien Ok, perfecto Capaz en unos años Como el otro No, basta Dijiste nunca más Pero ya van dos Bueno ¿Viste cómo hiciste? Es hasta que Hasta que te den ganas Tiene que ser así Te tiene que dar ganas Porque Que te apasionen Millonario no te haces con un libro Sépanlo Nadie se salva con un libro Ni con el periodismo Lamentablemente tampoco Pero bueno Así estamos Fabio Vigente Un recorrido por las pasiones El segundo libro De Florencia Calfon De ediciones Futuroc Gracias Flor Ok